¡Suscríbete! 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 ¡Déjalo! ¡Uún suauós! ¡Mieta! ¡Pasa! ¡No me engancha! Pasamos por aquí Hacemos todo el lío Hacemos todo el lío Vale, se ha enganchado Vale, bien, 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 bien Lo estoy distrayendo Corre, vale, estoy saltando corriendo Lo cual es malo Me está siguiendo el rastro muy bien Estoy desangrándome, mierda Me ha hecho una puerta Dios, comenzamos con un putin man en el culo Para el monstruo este Me estoy desangrando mucho Me estoy dejando mucho el rastro Oye, oye, feliz Excelente, excelente Escucho un motor, eh Me está volviendo loco Distribuyendo cosas Tú, cabrona Gracias, gracias A ver por el motor, a ver por el motor Vamos, por el motor, chica Ah, bien Bien, direct skill check Qué jalo, qué jalo, qué jalo Corre, eh, eh Me he quedado enganchado No me jodas Me he quedado enganchado Tú, tío, qué puta mierda Me he quedado enganchado Me he quedado enganchado Me he quedado enganchado Me he quedado en todo ¿Han visto qué es ese bugazo? Mala posición ¿Estás haciendo eso para sprintar? ¿Estás haciendo eso para sprintar? Mierda, tú, qué mierda Tú, tengo un punto que me va a parar Este bicho ¡Ay! ¿O qué pasa? No tengo mi cerca Veo la luz ¡Oh! Mierda Me la he liado Me la he liado ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, chaval! ¡Oh! ¡Oh! Se la lió ¡Uy! Bien, bien se la ha liado ¡Uy, uy, uy! ¡Tú se vas a perseguirme a mí, marico! ¡Uy, uy! Se la ha salido por aquí Y por aquí también ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Uy! Estoy inventando mierda ¡Uy! No, el batallero no Me he encerrado Yo lo tengo muy cerca Me voy a matar Me voy a enganchar Me voy a enganchar Me voy a enganchar Maldita música de mierda ¡Déjame en paz! Me tengo detrás ¡Uu! 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 ¡Venga! ¡Chase! ¡No huevo! He sido más chaseado Que mi vida Mi puta vida ¡Tú! ¡Venga, chicos! ¡Buscas generadores! ¡Cuánto tiempo quieren! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Ven pa' acá! ¡Tú, chica! ¡Chica! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven pa' acá! ¡Tú! ¡Madre mía! ¡Les he ganado demasiado tiempo Para que no hicieran nada! ¡Me cago en todo! ¡Le he hecho el mareíto! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Venga! ¡Apenas uno! ¡No jodas, macho! ¡En serio! ¡Apenas uno! ¡A pesar de... ¿Qué escucho motor? ¡A pesar de todo el mareíto que le he hecho! ¡Maldita sea, tú! ¡En serio! ¡Ah! ¡Bien, Greskiel! ¡Vamos a ver! ¡Uh! ¡Este va a ser muy cerca! ¡Tú! ¡Le he hecho el mareíto buenísimo Y nadie ha hecho nada! ¡Madre mía! ¡Qué player, eh! ¡Ya quiero jugar Ranked! ¡Hay más Ranked en este juego! ¡Esto es que no puedo estar en todo! ¡Dándole! ¡Me cago en la putísima! ¡No vamos! ¡Justo lo digo y justo me pasa! ¡Este está activado! ¡Vale! ¡No pasa nada! ¡Él ha ido al motor que explotaba! ¡Bueno! ¡Ha servido de distracción o cual! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Vamos a buscar a luz! ¡Vamos a irnos más al centro! ¡Vale! ¡Aquí suena! ¡Aquí suena algo! ¡Uno! ¡Eh! ¡Por cierto! ¡Los spawns son random! ¡Uy! ¡Caja! ¡Aquí nos encontramos! ¡Vale! ¡Los spawns siempre son random! ¡El mapa se hace random! ¡O sea, todo es random aleatoriamente! ¡Aquí nos encontramos! ¡Pum! ¡Burikín! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Venga! ¡Pero no learla! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ello! ¡Hay que ir por esa! ¿Dónde está? ¡Uf! ¡Está lejos! ¡Pero voy a ir igualmente! ¡Más mierda! ¡Por poco! ¡Venga! ¡Vamos a para allá! ¡Voy para allá! Voy a ir a apoyarla Al team ¿Dónde está? ¡No la veo! ¡No la veo! Vale Lo está enganchando A ver ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! Está campeando Está campeando Está campeando Este chico no se va a jugar Está muerto Está muerto No te... Es que ha perdido mucha sangre Está campeando ¿Verdad? Está campeando Bueno no Está campeando No lo que tiene Este chico está muerto No podemos hacer nada ¡Qué puta mierda! Menos que yo lo distraiga Que tú te lo tengo que ir No lo estoy Está muy vigilado Lo siento mucho Lo siento Joshua Lo siento Verdad lo siento No puedo haber hecho nada Estaba demasiado Aquí hay un motor Tú que se nos viene Que se nos viene Chico Suelta eso Tú es que ¿Me habrá visto? Sí que me ha visto Tú tengo ¡Venga! Tengo la luz Aquí atrás ¡Uh! Toma Madre mía ¡Uf! Ya lo ha partido Lo ha partido Lo ha partido Tú chul Que le estoy haciendo Todo el puto lío ¡Eh! ¿Ya está la salida? Y yo aquí Haciéndole el lío A este bicho No me jodas No me engancha No me engancha Ni de coña Ni de coña Ahí está la salida Vale He recargado su No me engancha ¿Qué no me engancha? ¡Ah! Tú He escapado ¡Hijo de puta! Me han dejado ¡Ah! ¡Ah! Ahí está la salida La salida La salida Aquí está salida La maldita salida Aquí está ¡Uh! No me jodas Tú chaval ¡Hijos de puta! ¡No me vendan! ¡Cabrones! ¡Dejen de venderme! ¡Cabrones! ¡Me están vendiendo Como nunca! Yo les he hecho Todo el puto play De salvarles El puto culo ¡Salta! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué haces? ¡Salta! Vale Le he hecho todo el puto lío Le he hecho el lío Le he hecho el lío Le he hecho el lío Vuelvo a la puerta ¡Uh! ¡Chaval! ¡Qué puta partida Más intensa! Tú puto pájaro de mierda Está por aquí la puerta ¡Mierda! Lo tengo más pegado El culo Que mi alma ¡Ja, ja, ja! ¡Ventanda! 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 ¡Uh! ¡No! ¡Me ha! ¡Uy! Se ha vuelto loco Madre mía ¡Qué bugazo! ¡Pero bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bugazo! ¡Pero bueno! ¡Es mi beneficio! ¡Tú! ¡Tío! ¡Hijos de puta! ¡Has escapado! ¡Si yo aquí duchando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La hago el lío! 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 ¡Vuelvo a la puerta! ¡Tú! ¡Le! ¡Eh! ¡Se la ha liado! ¡Se la ha liado! ¡Se la... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Vamos a la otra puerta mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes que hay 10 puertas, eh? ¿Chico? No sé si lo sabías ¡Uh! Corre, corre, corre Vamos a buscar la otra puerta Vale que tengo un botiquín a la mano Así que necesito curarme ¡Vol Max! ¡Madre mía! ¡Lo dudo a que está al máximo! ¡Se la... ¡Se la estoy llando pardísima! ¡Venga! ¡Vuelve a la otra puerta! ¡Vamos a cortar el camino! ¡Uh! ¡Chaval! ¡Madre mía! Los plays que me estoy marcando ¿Qué, qué, qué la... ¿Qué es la mierda? ¿Qué es mi tercera partida? ¿Qué me va a hacer un pro player en esto? Debería voy a dedicarme a este juego ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, chaval! ¡Cómo me tiemblan los dedos! ¡Puerta, puerta! ¿Dónde estás? ¡Puerta, puerta! No me digas que... No me digas que estás pegada a la otra, por favor Porque eso no me sirve ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Que te den! ¡Que te den! ¡Que te follen! ¡Me he escapado! ¡Oh! ¡Vaya, chaval! ¡Madre mía! ¡Vaya! ¡Partidaza, chaval! ¡Partidaza! ¡Buah! ¡Partidaza en toda regla! No puedo creerlo ¡19.000 puntacos, eh! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Qué partida la que me he marcado, eh, chicos! ¡Uh! Bueno, los vemos... Espérate que me problema un poco Los vemos en la... En la... En el siguiente... En el siguiente match Porque, ¡buah, chaval! Si es superviviente es lo mejor A mí me... Me encanta, mira He sido yo top player y todo Buah, chaval, partidaza, chicos Tercera partida, eh Es la tercera No he jugado nada No he jugado más Nos vemos en la cuarta partida Vale, chicos Eh... No seguí la partida consecutiva No quise grabarla Quería... Haga más práctica Y... Luces Luces Escucho un motor ¡Ah, ya! Vale, bien, bien, bien ¿Por qué se fue el que lo está reparando? ¿Qué sabrá yo? ¿Será el fantasma? No sabemos contra que eres Y si no estará Oye, tú Venga, ayúdame Vale, nada ¡Greskill, chaval! Madre mía No la líes, eh Ni yo tampoco Bien, bien, bien ¡Greskill! ¡Greskill! ¡Oh, shit! Rename la, rename la Hay que irse ¡Gres, chaval! 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 Ay, los niños Corre Oh, un cofre, excelente No veo luces Lo que veo es un gancho Eso no lo quiero ver No, hay que tener algo Bueno, hay veces que me muteo Es porque me hablan Estoy en una muy mala posición Déjalo Vamos Uy, oye, oye Uy, qué susto Veo que andaba buscando a ti Allá decía algo de bajar Uy, chaval, por estar en otras Qué cerca Qué cerca Estaba muy cerca eso Venga, venga Somos en tomo dos Entre dos Más rápido Teamwork, Teamwork Aquí hay Teamwork Ah, mierda Por poco Bueno, por poco no De hecho mi mal no estaba atento ¿Qué te seré yo? ¿Verdad que solo miro al frente? Me da un poquito, me da un poquito Me explican los otros del puto motores Oye, ven El driven es altísimo Venga, vámonos Excelente Vale Otro más Perfecto Vamos a buscar luces Uy, qué puto susto Niña, Dios mío No No de nada He visto luces Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno Oye Ah, lástima ¿Se ha ido? No, aquí está Ahora está conmigo Bien Excelente Madre mía, qué me estamos haciendo, eh Puta madre, madre mía Dos seguidos Vamos para allá Se la está moleando Muy parda Al vecino este Y ya viste yo Uno foco hacia el fondo No sé si logran ver No, no Este no lo ven Yo se lo estoy viendo La hemos liado Madre mía Otra explosión Ya ves Qué cosas Madre ¿Lo vieron el Generador que les decía? Oh, shit Volvemos No Es coño, es coño Es mentira Eh, aquí hay otro Mira, los tengo muy cerca Voy a por este Aunque sea comenzarlo Aquí hay uno, aquí hay un generador Pero aquí está Venga Vamos a ver Bien Uh, qué mierda Qué susto Vale, grande como en medio lado ¿No? Bueno, es que es un generador Ya bastante interesante Y por lo cual Están bastante Bueno, están muy pegados Esa partida está bastante pegada Venga, venga, venga Vamos Eso sale esto ya Vamos a ver Me devuelvo por ahí Oye, oye Oye, 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 oye El chico Chico, chico 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 Voy a vencer, miren Voy por las luces Ey, oye, oye Oye No lo hagamos, eh Vale, una lástima Hay que ir por ese Hay que ir por ese Como me engancha a mí ¿Quién ha sido el subnormal? Hay que irse Madre mía Dos equidos le ha dado Le ha reventado la cabeza ¿Qué se hizo? Oye, oye Help Oye Oye Por favor, cúrame Gracias Alguien que vaya por ese Apura, chico Apura Que no quiero Me muere, eh Voy a ir Ahora sí voy a saco Voy a saco por ese Ya seré su suicida Lo soy Lo soy Lo soy Uh, trampa Aguanta, chico No, me lo ha matado Me lo ha matado Qué puta mierda Ay, si hubiera ido directo Yo creo que hubiera sido mejor Uh, uh, uh Uh Tú, chaval Yo creo que me la sigo jugando mucho, eh Viendo por aquí Vale, nada Aquí había un motor Si no me equivoco Tenía uno al frente Pero el enemigo está por allá Es desactivado Miramos al suelo Las trampas locas Pensé que era una Miramos Eh, wow Esconderse Mierda, lo siento La verdad, lo siento Mi fallo Pero es que los demás Han salido huyendo O sea ¿Por qué no ayudan? ¿Por qué no ayudan? Uh Madre mía Qué puntual Dime Dime que no se acerca Venga, chica Una luz Dos luces Tres luces Y Uh Corre ¿Va a estar aquí? Oh Oye Mejor me piro Madre mía Esa es una partida Bastante cortada Estoy por subir Una tercera Una tercera Y que el verdadero Se haga bastante larguillo Venga, vamos al siguiente Una Una lástima Total 23 mil 23 mil puntacos Me he hecho A ver si 8 mil No, 23 mil no No creo Objeto perdido Vale, me da igual Que se pierda Toda esta mierda Es más useless 15 mil puntacos Yo, eh He hecho el carrito Aunque Una lástima Por este hombre La verdad Que tenemos que Se quedarlo salvado Una lástima Pues bueno chicos Nos vamos a ver En una partida más Y ya es una partida más Y un videíto Bastante largo Así que Nos vemos En la próxima Última batalla Vale Aparecemos En los campos podridos No llevo nada en mano No tengo nadie cerca No Veo un Motor Veo Dos motores Vamos a ir a este primero Un gancho a la par No es buena opción Tengo uno detrás Vamos a mirar Desde la izquierda Que sería el punto muerto Me tiro azcando la cabeza Lo cual Que si me sale La barra Del centro Muero Estoy muy distraído Tengo que estar atento Al centro Última partida chicos Del día Del video Siendo de puta madre Este generador Ahora me sale algo Y lo fallo Vamos a ver Explota Explote uno bien lejos Así yo genero Mira casi Casi Por estar tragaldadas Ven Yes Madre mía Y sin tener mucha práctica Ahí vienen Que pasa Uy que susto ¿Hay alguien? Si Esto ya para que viene Ya cuando lo acabe Aquí había uno Bueno Nada 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 Vamos para el oso Para este ¿Viene para acá? No Vamos a comenzar este Aunque sea Uh Tengo Uh Genial Tengo pensado Hacerlo explotar Pero Como veo como está Mejor no Mejor no Mejor lo sigo Estamos Jodiendo la vida Al pobre asesino Ah Mierda No importa Ya está hecho Está hecho Este Otro más Estoy viendo uno más Al fondo Me parece A ver Vamos a llegar por el centro Ya que la edición Está por el otro lado Tú me pareció Vieron las luces ¿Dónde ¿Dónde las vi? Vale Este es el borde Miramos hacia arriba Que todo esto Es estrategia A mí Me gustan Los juegos que son de estrategia Por eso lo he comprado Porque yo soy un miedoso Pero el juego es de miedo Vale Este está encendido Es que vamos a seguir rodeando No voy bien Que el calcio Si no era Oh shit Oh shit Espérate Me parecieron las luces Que ya están activadas Ya han activado Los motores Vale Tienen mapa Oye Llevas la mano Me pareció Un mapa Oye Oye ¿Qué llevas? No, no lleva nada Uy Aquí hay uno Ya pasaba largo No entiendo ¿Por qué la pasaba largo? Vale ¿Dónde me escondo? No lo sé No sé dónde esconderme Tonto Tío Pasamos de largo Vale, no se da cuenta No se ha dado cuenta Madre mía Madre mía Le hemos hecho un lío El lío pardioso Vale, está abajo Así que ganamos tiempo corriendo Vamos a mirar hacia arriba ¿Dónde estarán los generadores? ¿Me estoy pasando por todo el centro? No veo ni uno ¿Tú eres el que le has liado? Uy No, no, no Qué matadero Joder Estar en un lugar así Y... Calita ¡Oh! Mira Venga Abre, abre, abre Yo no sé si cuando Siendo asesino Los motores que se activan Ya no aparecen en el mapa No lo sé No sé ¿Qué hay ahí? Una caja de herramientas Excelente Bueno, está por aquí Vamos a ir A buscar ganchos A buscar ganchos Para desarmar Sí, está por aquí también Está por todo lado Anda por todo lado Este hijo de puta Vale, hay un gancho ahí Vamos a poner el gancho Fue como suena Un sabotaje Ah, lástima Bien Ahí sí que lo hemos hecho bien Vamos a ver Una más Ah, lástima Aquí va de lástima y bien No, ya está hecho esto Venga Mil puntacos Excelente ¿A quién ha enganchado? ¿A dónde? ¿Dónde? No lo veo ¿Dónde? Ahí Vamos para allá Lo traerá este pincho Sí, lo trae este pincho Lo trae a este pincho No te muevas Salida Vamos a por la salida Primero No ¿Qué está haciendo chicos? No te sueltes Se está soltando No se va a jugar Entonces nos vamos mejor Mejor nos vamos Él se está soltando Como ven Le bajó la sangre Como si no hubiera un puto mañana Buah, chaval Ey, hola Uy, aquí está la trampilla Tiene su mapa Vamos Buah ¿Cómo está el otro? ¿Uno ha escapado? ¿Qué sería este? No, es que está muerto Es que lo ha hecho muy mal Yo iba a salvarlo La verdad que iba a intentarlo No, no les voy a mentir Bueno, ustedes me vieron Que yo iba en camino Yo iba a intentarlo Ya que está la trampilla Tú, qué asco de trampilla, eh Justo en la puta puerta Está muerto De acuerdo, nos vamos Y suerte al otro jugador Pues nada, chicos Con esta partida corta Que se le hemos liado muy bien al Al Asesino Terminamos este super video Así que yo me voy a echar Unas partidacas Así que Ujujujuju Ojo, ojo El dato Nos vemos, chicos En un próximo video See you later ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!